Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza y este es el noticiero en Radio Darío y todas las plataformas en redes sociales que funcionan alrededor de este medio de comunicación desde el exilio. Voy a empezar con una noticia que por poco se convierte en tragedia en relación al boxeo aficionado nicaragüense. Por poco tenemos otra víctima de la irresponsabilidad de los organizadores. Ya han fallecido en los últimos años dos boxeadores profesionales por las mismas razones. Al primero porque lo obligaron a bajar de peso y falleció después de recibir mucho castigo y al otro mal comido, mal vitaminado y en malas condiciones subió y falleció. Pues este sábado en una función boxística del torneo llamado Alexis Arguello en donde se enfrentaban los halcones de Managua y los flacos explosivos. Parte del torneo que se viene realizando desde hace años en uno de los gimnasios que funcionan en el Instituto Nicaragüense de Deportes, por poco muere un boxeador. Por poco fallece Jeffrey Guevara, un boxeador de 91 kilos. Estaba enfrentándose al pugilista Yasser López y ocurre que en uno de los rounds, López le conecta un golpe ilegal. Hasta ahí todo normal. Vino la referee e inesperadamente Jeffrey se desvaneció y se fue de bruces. Se cayó, quedó tendido sobre el cuadrilátero. Es un accidente que puede ocurrir hasta en ese momento. Pero ocurre que no había ambulancia, no había paramédicos para atenderlo y lo tuvieron que sacar en una mesa plegable y casi a tuto, casi en hombros. Y esto fueron 10 minutos de terror los que se vivieron en ese gimnasio del Instituto Nicaragüense de Deportes. Y como ya es costumbre en Nicaragua, se desconocen más detalles, están ocultando qué ha pasado con Guevara, que si ya se recuperó, qué ocurrió, qué dicen los análisis médicos. Y todo esto es una verdadera confusión. Hace unos cuantos meses falleció el joven Kelvin Hernández, un muchacho del norte. Soñaba con ser campeón mundial de boxeo y falleció a los 23 años porque después de una pelea cayó en estado de coma. Y hace unos años había fallecido Gabriel Terry Acevedo en una función boxística del promotor ex boxeador Rosendo Álvarez, porque a este muchacho lo obligaron a bajar 10 libras en menos de una semana para esta pelea y por los golpes recibidos luego falleció. Dos tragedias que se pudieron evitar si acaso se cumplieran a cabalidad los reglamentos y si se fuera responsable. Estas dos personas, estos dos boxeadores fallecieron y no hubo culpables, no suspendidos, no se mejoraron las condiciones de los boxeadores y ahora en el pugilismo amateur ocurre con Jeffrey Guevara que otra vez no hay ambulancia ni quien lo atienda y el muchacho ahí falleciendo desvanecido sin que le dieran la asistencia médica que necesitaba. Y repito, dos días después se desconoce qué ha ocurrido con Guevara. Son situaciones complicadas y que en Nicaragua el problema es que las cosas funcionan, viene un susto, se supera, se olvida y después caemos y seguimos en la misma irresponsabilidad. Y esto pasó en una función boxística de el torneo Alexis Arguello que se celebra todos los años allá en Nicaragua con muchachos que quieren brillar en el pugilismo profesional. Esperemos que Guevara haya superado el trance, se ha recuperado y hay que hacerle chequeos médicos porque no es posible que se le dé el visto bueno para boxear cuando no hay un diagnóstico profesional sobre si puede o no. Lo cierto es que recibió un golpe ilegal y se fue de bruces y no había quien lo pudiera atender. Nos vamos al béisbol. La mejor noticia que se dio este fin de semana fue la promoción de los cerveceros de Milwaukee al pitcher ribense Carlos Rodríguez que lo subieron desde AA a la AAA. Ya está a un paso el béisbol de grandes ligas pero a la temporada se acaba. Un muchacho de 21 años y que los cerveceros lo están cuidando para las próximas campañas. Quizá el próximo se le haga a Rodríguez ya ser un pelotero de grandes ligas. Para nosotros sería fabuloso porque hemos tenido tan poco. Este sería el número 16. Rodríguez ha tenido un buen año en la categoría AA. Nueve victorias, seis derrotas, 2.77 en efectividad y una importantísima frecuencia de ponches. 152 fusilados en 123 innings lanzados y se convirtió en el mejor brazo de su equipo. Por lo tanto, lo suben a la categoría AAA pensando en ponerlo en la lista de 40 protegidos y no perderlo con la famosa regla 5 que casi siempre se le lleva a las organizaciones a prospectos que no los promueven y que están congelados en determinada categoría. Pero con Rodríguez los cerveceros quieren tenerlo y ahora estará con el equipo sonido de Nashville. Ahí será su siguiente parada y debe lanzar en los próximos días. Se asegura que está confirmado para el próximo miércoles que lance con el Nashville en la categoría AAA. Teníamos rato de no tener a un nicaragüense en esa categoría buscando un chance y cerquita del béisbol de las grandes ligas. Éramos Ramírez, festejó con el equipo de Tampa su pase a la post-temporada, pero está por verse si los reyes de Tampa le dan el chance en el roster al nicaragüense. En estos momentos tienen a 28 peloteros y son 26 los que están en la post-temporada. El pinolero tiene 5.81, no ha tenido una actuación destacada. Incluso no le dan partidos en los cuales todavía se está peleando, sino que aparece en los encuentros en donde ya está definida o la victoria o la derrota del equipo de Tampa. Los equipos que están clasificados a la post-temporada en la Liga Americana son Orioles de Baltimore y Tampa y en la Liga Nacional Atlanta y los Doyers de Los Ángeles. Vean lo que pasó con Cristiano Ronaldo a su llegada a Irán. La cantidad de gente que estaba rodeando el autobús donde iba el equipo al NAS de Arabia Saudita, donde juega Cristiano Ronaldo. La cantidad de chavalos llegaron al aeropuerto, personas increíbles siguiendo el autobús para conocer a Cristiano Ronaldo, que estará jugando en Irán un partido con su equipo que llega desde Arabia en lo que se llama la Champions League de Asia. Ahí estará Cristiano Ronaldo con su equipo y la cosa es que revolucionó Irán. Cantidad de chavalos detrás del autobús queriendo conocer a Cristiano Ronaldo. Messi se lesionó este fin de semana y solo podrá jugar cuando se venga la final del equipo del Inter de Miami en el abierto de Estados Unidos llamado Youth Open Cup. Ahí estará jugando Lionel Messi con la lesión que sufre y que lo deja fuera o lo dejó fuera el fin de semana en el partido y por los encuentros que se vengan. En el fútbol americano, escuchen esta noticia. El equipo Chief de Kansas City logró una reestructuración del contrato con su mariscal de campo, el popularísimo Patrick Mahomes. Entre los años 2023 en el que estamos, al 2026 le pagarán 210.6 millones de dólares. Esa es la reestructuración de un contrato que finalizaba en los próximos años y que superaba los 500 millones de dólares. Estará recibiendo un promedio de 52.6 millones de dólares por año. Patrick Mahomes es de los jugadores más importantes que hay en el fútbol americano. Mientras tanto, en la liga profesional nicaragüense hay algunas noticias. Los gigantes de Rivas, uno de los cinco equipos que va a la profesional, ha pedido permiso para los peloteros profesionales que están en distintas organizaciones del béisbol de las grandes ligas. Elian Rayo, un muchacho que brilló desde ligas infantiles y que firmó por casi medio millón de dólares y pidió permiso también por Carlos Rodríguez, el que ahora está en la categoría triple A con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Este Lee pidió permiso para el Duke Hever, recordemos el gran Stone que lanzó en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahí está entonces la situación. Veremos si dan permiso para estos jugadores y puedan lanzar, puedan jugar en la liga profesional que estará arrancando en el mes de noviembre allá en Nicaragua. Así culminó las noticias deportivas. Por mi parte, mil gracias. Ustedes compartan este video y además suscríbanse al canal de Radio Darío. Gracias a todos.